Estimadas y estimados, mi nombre es Andrea Mucio, soy contadora pública y asesora técnica del área judicial del Consejo Profesional. Es un gusto para mí poder acercarles nuevamente a través de este medio, temas de interés para aquellos profesionales que se desempeñan en el ámbito judicial como auxilares de la justicia. Hoy vamos a tratar tres temas, la regulación y el cobro de honorarios en el marco de un exhorto, las opciones de consulta que pueden visualizarse ingresando en el sistema de administración de usuarios y los pasos a cumplimentar para poder efectuar la consulta de los correos institucionales de los distintos juzgados y salas. Bueno, para comenzar voy a desarrollar la regulación y el cobro de los honorarios en el marco de un exhorto. En ese orden es importante destacar que conforme lo establece la ley 22.172 en su artículo primero, la comunicación entre tribunales de distinta jurisdicción territorial se realizará directamente por oficio sin distinción de grado o clase siempre que ejerzan la misma competencia en razón de la materia. Asimismo, la citada normativa establece en su artículo 12 que la regulación de honorarios corresponderá al tribunal oficiado quien la practicará de acuerdo a la ley arancelaria vigente en su jurisdicción teniendo en cuenta el monto del juicio si constare de importancia de la medida a realizar y demás circunstancias del caso. Tengamos en cuenta que la ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados, procuradores, auxiliares de la justicia nacional y federal establece en su artículo 50, inciso B, que en los casos de designaciones de auxiliares de la justicia ante robatorias u oficios provenientes de otra jurisdicción y a los efectos de poder establecer la base regulatoria de los honorarios por ante el juez oficiado, se deberá acompañar copia de la demanda y de la reconvención si la hubiere. En virtud de ello, en el supuesto de que la copia de la demanda no fuera acompañada, la o el profesional podrá requerir al tribunal que intime al diligenciante a los fines de que acompañe dicha copia. Una vez efectuada la regulación de los honorarios por las tareas desarrolladas, la o el auxiliar podrá interponer recursos de apelación contra dicha regulación. El plazo para apelar la regulación de los honorarios en el marco de un exhorto es de tres días en el foro laboral y cinco días para el resto de los fueros. Recordemos que estos plazos se cuentan en días hábiles judiciales. Encontrándose firme el honorario, ya sea porque la regulación de honorarios no fue apelada o bien porque habiéndose interpuesto recursos de apelación contra regulación, el mismo haya sido resuelto por la instancia superior, él o la perito podrá reclamar el pago de sus honorarios. En ese orden es importante resaltar que la ley 27.423, en el último párrafo de su artículo décimo, establece que respecto a los auxiliares de la justicia, los jueces no podrán devolver exhortos o oficios entre jueces o tribunales de distintas jurisdicciones, sin previa citación de los mismos, si el pago de sus honorarios no ha sido acreditado en autos, a menos que el interesado expresare su conformidad o que se afianzara su pago con garantía real suficiente. Para concluir, que va a aclarar que para el supuesto de que el diligenciante del exhorto solicite la remisión de las actuaciones al lugar de origen sin que previamente se haya afectado el pago de los honorarios, la o el profesional, deberá ponerse fundando su oposición sobre la base de la normativa precedentemente expuesta. A continuación voy a desarrollar las opciones de consulta que pueden visualizarse ingresando al sistema de administración de usuarios. Como primer paso deberán ingresar al sitio web del Poder Judicial de la Nación www.pjn.gov.ar Luego en trámites y servicios seleccionar el apartado auxilares de justicia. Seguidamente deberán seleccionar la opción ingresa al sistema de gestión. En este paso deberán completar los datos de su usuario, quit o quill y contraseña registrados en el Poder Judicial de la Nación y el código de verificación. Luego presionar el icono aceptar. Posteriormente se deberá seleccionar la opción sistema de sorteo de auxilares y presionar en el link ingresar. Una vez que ingresar al sistema, al seleccionar la opción consultar, se podrán visualizar las opciones de consulta disponibles. Asignaciones activas, asignaciones canceladas, inhibiciones, sanciones y licencias. En primer lugar, del listado desplegado se podrán consultar las asignaciones activas. Seleccionando la opción indicada, se podrán consultar las asignaciones activas que posee el o la profesional. Es bienestar destacar que esta visualización no trae aparejados efectos procesales. No obstante lo expuesto, se debe ingresar con frecuencia al sistema a través de la opción gestión de causas para verificar la existencia de notificaciones electrónicas, ya que una vez que se encuentra disponible la notificación de la designación en el domicilio electrónico, acarrea efectos procesales. En cuanto al criterio de búsqueda, se puede realizar por cámara o bien seleccionando la opción todas las dependencias. Si se pretende una búsqueda específica, se podrán completar el resto de los ítems. Seguidamente se podrá visualizar en el sistema el total de registros encontrados, con indicación de la cámara, el expediente, la fecha de asignación y la profesión. Ingresando por la opción consultar, además pueden visualizarse las asignaciones canceladas. Aquí también, en cuanto al criterio de búsqueda, se puede realizar por cámara o bien seleccionar la opción todas las dependencias. Para una búsqueda específica, se podrán completar el resto de los ítems. A continuación, se podrá visualizar en el sistema el total de registros encontrados, con indicación de la cámara, el expediente, la fecha de asignación, la fecha de cancelación y la profesión. Se podrán consultar también las inhibiciones, sanciones y licencias si hubiesen, según el fuero y el estado en que aquellas se encuentren. Para efectuar la correspondiente consulta, se podrá seleccionar la dependencia, la profesión y especificar el resto de los datos solicitados. O podrá revisarse la búsqueda seleccionando la opción todas las dependencias y la opción todas las profesiones. El sistema indicará la cantidad de registros encontrados, especificando la dependencia, la profesión, el tipo, el periodo y el estado. Como último tema que voy a tratar, a continuación vamos a ver los distintos pasos a cumplimentar para poder efectuar la consulta y los correos institucionales de los distintos juzgados y salas. A tal fin, se debe ingresar a la página del PJN www.pjn.gov.ar y seleccionar la opción guía judicial. Si se pretende, por ejemplo, buscar la dirección de correo de un juzgado o sala del fuero laboral, se deberá ingresar por la opción fueros nacionales. Seguidamente, seleccionar la opción justicia nacional del trabajo. Para continuar, de acuerdo a la información que se requiera, se podrá optar por alguna de las dos alternativas indicadas, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo o juzgados. Si seleccionamos la opción juzgado, se podrá visualizar la totalidad de los juzgados del trabajo y sus respectivos correos. Bueno, aquí finaliza mi exposición. Espero que los temas abordados en este video les hayan sido de utilidad y les agradezco mucho por su tiempo.